En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Resucitado que subió a los cielos para enviarnos la fuerza de tu Espíritu esté con todos ustedes. Vamos a iniciar esta celebración. Hoy la Iglesia recuerda también a Santa Rita de Acacia. Y quisiera ofrecer esta Eucaristía por todas las congregaciones femeninas que tenemos en nuestra diócesis. Algunas trabajan en hospital, como el Hospital San Antonio, en diversos ancianatos, en escuelas o en otros servicios evangelizadores. Por todas nuestras religiosas presentes aquí en el Táchira. Pedimos por la salud también de Maritza Evia de Varela por su recuperación. Y pedimos también que el Señor siga bendiciendo nuestra patria con la fuerza de la salud, con que se vaya retirando esta pandemia del coronavirus. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Tú, la resurrección y la vida. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas para que la predicación del Evangelio extienda por todo el mundo la prometida salvación de tu Hijo y todos los hombres alcancen la plenitud de la adopción filial que Él anunció dando testimonio de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor, No tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí un año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galeón era procónsul de Acaya, los judíos, de común acuerdo, se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal donde dijeron, Este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galeón dijo a los judíos, Si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón, pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Sin que Galeón se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, con Priscila y Aquila. En Céncreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Dios es el Rey del Universo, Aleluya. Dios es el Rey del Universo, Aleluya. Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob, su predilecto. Dios es el Rey del Universo, Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos a todos. Dios es el Rey del Universo, Aleluya. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también, ahora ustedes están tristes, pero yo lo volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día, no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, todos en el Señor Jesús, en estos días previos, después de la ascensión que celebraremos el domingo que viene, antes de Pentecostés, estos días previos en Pentecostés, queríamos, como lo indicáramos ayer, meditar un poco, reconocer, recordar los dones del Espíritu Santo, que bien sabemos son siete. Tres de ellos tienen que ver con nuestra capacidad intelectual para entender la fe. Dos que tienen que ver con nuestra voluntad, nuestro deseo de hacer el bien. Y otros dos que tienen que ver con nuestra vida de fe. Y ayer hablábamos un poco del don del entendimiento, que es esa capacidad que Dios nos da de iluminar nuestra mente para que podamos conocerlo y conocer su palabra y conocer la enseñanza de la Iglesia. Y hoy vamos a recordar rápidamente dos dones que tienen que ver también con el entendimiento, el don de la ciencia y el don de la sabiduría. Y el don de la ciencia es esa capacidad que el Espíritu Santo nos da para que conociendo o empezando a conocer o metidos en el camino del conocimiento, lo que vamos, valga la redundancia, conociendo, lo pongamos en práctica. Porque si no, entonces somos cristianos teóricos. Y el mismo Espíritu Santo que ilumina nos da la capacidad para entender, para comprender poco a poco, porque es todo un camino pedagógico de la fe, nos da esa capacidad entonces de conocer a Dios. Y conocer a Dios en su palabra, en la creación, en las diversas manifestaciones, en la enseñanza de la Iglesia. Y conocer a Dios pues todo lo que Él quiere también enseñarnos a nosotros. No en vano, Él se llama también la verdad revelada en Jesucristo. pero no es un simple conocimiento porque yo puedo conocer muchas cosas. Yo recuerdo cuando era niño y creo que todavía a veces salen en esas revistas alguna propaganda. Yo recuerdo que había una una academia que si uno pagaba una cierta cantidad de dinero pues estudiaba por correspondencia en aquella época por correspondencia, ahora sería por Internet, estudiaba por correspondencia ser piloto de aviación. y yo me hacía la pregunta y decía a mí me gustaría estudiar eso y mi papá me decía ¿y para qué vas a estudiar pilotos de aviación si después no te vas a montar en un avión? Porque uno salía graduado y lo decían este señor estudió y no sé cuánto y lo sabía pero nunca se había montado en un avión para para pilotearlo. Lo mismo no puede suceder con la fe. Hay mucha gente que conoce quizás de religión más que cualquiera que cualquier teólogo pero no lo pone en práctica. Entonces el don de la ciencia es esa capacidad viva que Dios nos da a través de su espíritu la tercera persona de la Santísima Trinidad para que lo que conozcamos en la medida en que lo vamos conociendo lo pongamos en práctica. y para eso nos da entonces el otro don el don de la sabiduría que es la capacidad ¿no? Esa gracia del Espíritu Santo para tener un corazón abierto una mente abierta ¿para qué? Para actuar entonces de acuerdo a la enseñanza que recibimos para poner en práctica con el don de la ciencia necesitamos abrir nuestra mente necesitamos la humildad la sencillez en el fondo la sabiduría es la sencillez con la cual uno da a conocer con la cual uno entra en contacto con lo que es conocido con lo cual uno vive también con la iluminación de de su mente y de su de su corazón a veces nosotros nos conseguimos ustedes y yo todos nos conseguimos con personas que ni siquiera saben leer y escribir y son de una gran sabiduría una gran sabiduría porque la sabiduría no consiste en tener muchos conocimientos sino en sintonizar con Dios sintonizar con los demás y eso implica apertura de mente y de corazón y que lo contrario a la sabiduría lo contrario a la sabiduría es la prepotencia la soberbia la cerrazón de espíritu el creernos más que los demás y que es lo contrario a la ciencia la ignorancia ustedes y yo todos nos hemos conseguido con gente que a lo mejor son doctores y tesis y no se cuanto y tienen una gran ignorancia religiosa y no es porque no puedan porque son bautizados y si son bautizados tienen el don de la ciencia sino que no son sabios oye pero mira se sabe de memoria hasta la biblia pero no es sabio porque la sabiduría no consiste en saberse de memoria de que sirve citar citas y citas y citas y citas de memoria si después uno no las pone en práctica entonces se conjugan la ciencia y la sabiduría y si a esto conjugamos el don del entendimiento pues como decimos en venezolano Dios se paga y se da el vuelto Él nos ilumina nos da la capacidad de conocerlo y poner en práctica y nos da la capacidad de tener un corazón abierto si nosotros no lo ponemos en práctica ya es culpa nuestra porque lo tenemos en nuestro corazón muchas veces llega ante nosotros la petición díganle al Señor que nos dé sabiduría yo muchas veces suelo decir pero no le pida la sabiduría ya la tienes pídele al Señor es fuerza para ser sabio fuerza para saber discernir fuerza para tener temor de Dios porque el Señor no lo ha puesto esos dones en nuestro corazón yo les invito a que aprovechando estos días de fin de semana vamos a celebrar la fiesta de la ascensión que no dejemos de meditar sobre los dones del Espíritu Santo y en particular sobre estos tres dones que hemos visto próximamente vamos a ver los dos que tienen que ver con el discernimiento que también nos va a ayudar el conocer el tener sabiduría el tener una inteligencia para poder distinguir el camino del bien y evitar el camino del mal que el Señor que ha puesto en nuestros corazones esos dones con su luz con su fuerza nos ayude a tener capacidad de entendimiento de ciencia y de sabiduría para poniendo en práctica lo que aprendemos seamos santos y seamos santos como Él lo es Amén Amén Presentamos nuestras peticiones al Dios de la vida en primer lugar por la iglesia que celebra la Pascua y se prepara para recibir al Espíritu Santo que lo haga contagiando a todos la fuerza del Señor roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Vamos a pedir por todas las congregaciones femeninas que están en nuestra diócesis para que el Señor las bendiga bendiga a todos sus miembros con dones de espiritualidad de santidad y muchas vocaciones roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos también por todos aquellos que trabajan por la justicia por la paz por todos aquellos que en estos días arriesgan su vida para atender a todos los que están enfermos de coronavirus roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Vamos a pedir por todos nuestros enfermos no solamente los que están enfermos de coronavirus sino de otras enfermedades que nuestra oración y nuestra solidaridad les consuele roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos nuestros difuntos que el Señor les conceda la plenitud de su reino roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Señor que nadie nos quite la alegría de ser servidores tuyos en nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén Amén ante tu altar Hoy como hermanos del pan y el vino te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor Amén Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor con bondad las ofrendas de tu pueblo para que bajo tu protección conserve los dones pascuales y alcance la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor que es nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros de interceder por todos ante ti inmolado ya no vuelve a morir sacrificado vive para siempre por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles proclaman sin cesar el himno de tu gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración y este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles Santa Rita de Casia y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén porque conocemos a Dios y tenemos sabiduría podemos dirigir nuestra oración a él diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes cantamos ahora el Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén con la fuerza del Espíritu Santo con los dones que hemos recibido reconocemos la presencia viva de Dios en medio de nosotros somos templos de su Espíritu hemos partido el pan de la palabra lo gustamos no podemos recibir de manera sacramental la Eucaristía pero le pedimos al Señor no solamente que nos visite sino que se quede con nosotros damos gracias a Dios de la vida porque con la fuerza de su Espíritu reafirmamos nuestra comunión con Él Amén Dios está aquí está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como las mañanas se levantan tan cierto como que le canto y Él me puede y Él me puede oír Dios está aquí está aquí tan cierto tan cierto como el aire que respiro tan cierto como las mañanas se levantan tan cierto como que le canto y Él me puede oír tan cerca de mí tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta le puedo tocar Jesús está aquí oremos Dios Dios todo poderoso no ceses de proteger con amor a quienes has salvado para que así quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo podamos alegrarnos en su resurrección por Jesucristo nuestro Señor hoy terminamos la experiencia bonita por los caminos de Jesús la introducción al Nuevo Testamento quiero agradecerle a Dios esta oportunidad que nos ha dado a todos agradecerle a todos los que participaron unos de una manera otros de otra manera pero gracias gracias al Padre Pacheco y a su equipo porque nos ha permitido pues llegar no solamente por la radio sino por las redes sociales a muchas partes hemos recibido noticias de tantas partes del mundo el 42% de los que han inscrito que son menos de los que participaron por supuesto pero el 42% son de otras partes fuera de la diócesis de San Cristóbal lo cual nos alegra y nos compromete y después de Pentecostés vamos a tener otro curso para todos sobre un tema central e importantísimo la Eucaristía estén pendientes porque a través de las redes sociales a través de la página web de la diócesis y de otros mensajes vamos a ir indicando bueno las informaciones pertinentes con los aportes con las ayudas de mucha gente con sus ideas creo que podemos mejorar un poquito esta experiencia mañana tendremos un rato también una jornada en vivo para responder algunas preguntas algunas inquietudes que todavía quedan en relación al curso y el próximo 30 de mayo es el día sábado antes de Pentecostés vamos a ofrecer a través de los medios de comunicación de la radio de las redes sociales incluso va a ser retransmitida por otras radios un retiro de preparación a Pentecostés sigue todavía llegando gente que nos llama Monseñor es verdad que va a haber una gran jornada no sé dónde de vigilia de Pentecostés las normas nos están diciendo y han sido ratificadas de que no haber ninguna actividad que convoque a la gente haremos nuestras oraciones en familia etcétera y no olviden que lo más importante es la fiesta de Pentecostés y ningún movimiento ninguna parroquia ninguna casa de retiro ninguna capilla debe convocar a una jornada en que se dé aglomeración de personas son las normas que hemos dado que la tenemos con la conferencia episcopal y el próximo 31 de mayo día de Pentecostés vayan preparando porque tenemos que poner la bandera de la iglesia en nuestras casas porque ese es el día del cumpleaños ¿de quién? de la iglesia con la fuerza del Espíritu Santo que nos da el entusiasmo para ir a la misión a seguir anunciando la palabra de Dios en todas partes hacemos ahora nuestra oración al Santo Cristo de la Grita con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu acudimos ante ti oh Santo Cristo de la Grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a los que trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de Maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del Espíritu Santo consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andarnos saliente tu amor amén imploramos a la Virgen ahora por todas las congregaciones femeninas que hay en nuestra diócesis de las monjitas como solemos decir o hermanitas o religiosas reina del cielo alégrate aleluya porque el Señor a quien has llevado en tu vientre aleluya ha resucitado según su palabra aleluya ruega al Señor por nosotros aleluya goza y alégrate Virgen María aleluya porque en verdad ha resucitado el Señor aleluya oh Dios que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo ha llenado el mundo de alegría concédenos por intercesión de su madre la Virgen María llegar a los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre a seguir manifestando que tenemos los dones del Espíritu Santo podemos ir en paz feliz día para todos Ave María Ave María Ave María Ave María